Conferencia, Taller, Discapacidad en Perspectiva de Género y Derechos Humanos, Autonomías y Cuidados. Fecha, Jueves 23 de Mayo, horario de 9.30 a 12.30 horas. Disertante, Alfonsina Angelino. FTS UNER. Destinatarios, Estudiantes Facultad de Ciencias de la Salud de las diferentes carreras. Público en general. Responsables, Magíster Alfonsina Angelino. Licenciada María Eugenia Almeida. Intérpretes de Lengua de Señas Argentina-Español. Vilma Strada. Jazmín Vieites. Por informes e inscripción, Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura. Por consultas, al siguiente mail. Extensio arroba fcs punto uner punto edu punto ar.